A poco menos de 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca se encuentra uno de los parajes menos conocidos de toda la región, la Sierra de Palancares y Tierra Muerta. Este desconocimiento, lejos de ser un hándicap, permite disfrutar de todo un monumento natural que tiene el honor de ser el más extenso de la región con 18.000 hectáreas de extensión. Es un lugar que está muy cerquita de la ciudad de Cuenca y es muy desconocido, incluso para las propias personas de aquí de Cuenca, para muchos de los ciudadanos de Cuenca, no han ido nunca o no han pasado a lo mejor mucho más allá de Palancares y es una zona que es bastante interesante. Un conjunto de hasta 22 torcas espera al visitante, pero ¿qué son y cómo se forman? Son unas grandes dolinas, grandes agujeros formados en el suelo por la disolución de la roca. La caliza, que es la misma que encontramos por otros puntos de la serranía, en esta parte, en lugar de estar en la superficie, como puede ser el río Cuervo, la Ciudad Encantada, otros puntos, lo que lo encontramos es una disolución hacia el interior. De manera que el agua, con el paso de miles de años, al irse filtrando y al ir pasando por el interior, por cavidades, galerías y simas que hay por la zona, va acumulándose, va dando formaciones de cavidades cada vez más grandes, hasta que llega un punto que la capa superficial no aguanta y se hunde, dando esta especie, son como grandes plazas de toros. Las torcas, situadas a menor altitud, dan lugar a las lagunas, al topar el hundimiento de estas con un acuífero. El terreno permeable inunda el fondo y todo el lecho queda cubierto de agua, formando lagunas tan grandes como la del Tejo, de casi 30 metros de profundidad. Incluso la refracción de la luz hace que podamos ver cada laguna de un color diferente. Son lagunas únicas en el mundo, en las que encontramos un agua que no viene ni de agua de lluvia, ni se recarga por ríos, ni por otros sistemas como el resto de lagunas que conocemos, sino que son lagunas que permanecen ahí y vienen de un acuífero, un acuífero que es estanco y de renovación no conocida, y es lo que le da estas características, que además cada una de ellas tiene un color diferente, un tamaño diferente. Dos rutas, una de 1,5 kilómetros y otra más larga de 8 kilómetros, permiten recorrer un paraje hogar de una diversa fauna. Pues es fácil encontrarse, sobre todo a primeras horas, ciervos, jabalís, algún muflón también se encuentra por alguna de las zonas, ya que el espacio es muy extenso. Y luego también pues gran cantidad de aves, de hecho la zona es zona cepa, está dentro de la red natura y encontramos pues aparte de los buitres, que podemos ver en otras zonas de la serranía, pues una gran cantidad de azores, de alimoches y otras muchas especies de aves que están por la zona. También luego en las lagunas tenemos la única población de Galápago europeo, dentro de la provincia de Cuenca. Todo un despliegue para los sentidos, para aquel que quiera ver y disfrutar in situ de la naturaleza en estado puro.